Hoy nos visita Jaime Freire, quien nos presenta una nueva propuesta a la Escuela de Negocios relacionadas al cacao y al chocolate. Cabe destacar que la producción de cacao se realiza principalmente en la costa y en la Amazonía ecuatoriana. Las provincias de mayor producción son Los Ríos, Guayas, Manaví y Sucumbíos. Quiero darle la bienvenida a En Boga. Gracias por aceptar esta invitación, Jaime. ¿Cómo está? Hola, María Antonieta. Buenos días. Gracias. Gracias desde ya por acompañarnos. Jaime, ¿cómo nace esta idea de crear la primera escuela de negocios relacionada al cacao y al chocolate? Bueno, Emprende Cacao, la primera escuela de negocios del cacao y al chocolate, nace justamente de la necesidad de crear programas de capacitación que fomenten justamente el montaje de emprendimientos. Entonces a mí me ha pasado, por ejemplo, que estando en el banco he tenido una buena idea, en el banco me han dicho que es una excelente idea, pero le vamos a financiar, traiga el plan de negocios y ahí se queda el emprendedor porque no tiene ese documento. Entonces, justamente fue en un banco que nació esta idea. Yo dije, necesito formar un programa de capacitación que permita a los emprendedores hacer formalmente un plan de negocios que sea financiado. Entonces empecé a buscar la información y me di cuenta que realmente el camino era formar una escuela de negocios. Por eso fue que se implementó Emprende Cacao, aprovechando que yo trabajo más o menos 25 años en el cacao. Yo empecé a trabajar con cacao en el año 89, entonces he tenido la suerte de trabajar en todos los eslabones de la cadena y tengo una buena experiencia y un montón de contactos que facilitan justamente el hacer una escuela de esta naturaleza. Entonces así es como surge esta idea. Jaime, ¿y esta escuela pretende cambiar la matriz productiva? ¿De qué forma? Por supuesto, o sea, justamente en concordancia con lo que el gobierno está trabajando, que es el cambio de la matriz productiva, yo considero que la matriz productiva se cambia desde la clase media, desde los pequeños emprendimientos. O sea, aquí la idea es hacer un encarnamiento productivo porque los emprendimientos que han formado con Emprende Cacao son emprendimientos que compran el cacao a los productores a través de un centro de acopio y eso lo transforman en licor de cacao, por ejemplo, que a su vez le venden a una persona que hace el chocolate y que a su vez le vende a otra persona que hace bombones. Entonces vamos siguiendo los diferentes pasos de la cadena y eso permite que se active la economía y permite que la matriz productiva vaya cambiando porque nosotros estamos en el país del cacao, estamos en el país del chocolate. Entonces yo, por ejemplo, por mi trabajo, todo el tiempo estoy recibiendo gente del extranjero y todo el mundo llega al Ecuador y me dice a ver, vamos a las chocolaterías y no tenemos muchas chocolaterías. O sea, por ejemplo, en Quito tenemos unas cinco, en Guayaquil hay unas cuatro. O sea, no hay como en otros países que hay montones de chocolaterías. Entonces, ¿cuál sería el objetivo principal de esta escuela? El objetivo de esta escuela es justamente fomentar la implementación de emprendimientos. Entonces la idea es que quien participa de este programa de capacitación, o sea, no es una capacitación que está orientada a mejorar la hoja de vida de una persona, esta es una capacitación que está orientada a formar empresarios, a formar emprendedores. Entonces esta es una capacitación para el que quiere tener una empresa, para el que quiere ser dueño de su propio negocio, para el que quiere ser su propio jefe, digamos, y generar trabajo para otros. ¿Y qué aprenderán los emprendedores? ¿Cuáles son los temas que imparten? O sea, nosotros tenemos una, es una temática completa. Nosotros trabajamos plan de negocios, porque el plan de negocios es la estructura o la columna vertebral de cualquier emprendimiento, es lo que, cómo vamos a hacer, cuánto vamos a necesitar, etc. Luego tenemos un módulo que se llama desarrollo de producto. En desarrollo de producto trabajamos con un chef, con una chef que nos enseña a manejar el chocolate, a moldear, a tabletear, a hacer los rellenos, a hacer los bombones, de tal manera que el emprendedor va conociendo un poco más de cerca las diferentes posibilidades que tiene el chocolate. Luego tenemos un módulo que trabaja todos los temas legales, entonces todo lo que es buenas prácticas de manufactura, todo lo que es registro sanitario, todo lo que tiene que ver con la codificación de las etiquetas y el semáforo que tiene que ir en cada etiqueta, cómo funciona esa lógica. Pero adicionalmente a eso, también trabajamos el tema de cómo se debe constituir la empresa. Si va a ser una empresa artesanal, si va a ser una compañía limitada, una sociedad anónima, o sea, hay diferentes modelos. Y con cada modelo de organización hay unas responsabilidades tributarias y unas responsabilidades laborales. Entonces la idea es que el emprendedor reciba toda la información y con esa información él diga este es el camino que me conviene. Entre los temas podemos destacar también los trámites que deben realizar los emprendedores para crear un negocio derivado de esta fruta. Justamente, o sea, en cada uno de los... O sea, en cada uno de los módulos nosotros vamos dando toda la tramitología completa, digamos. Entonces, por decir, para el registro sanitario hay que ir a LARSA, hay que llenar tal formulario, en tal oficina o en la página web, todo el camino, de tal manera que el emprendedor conoce todo. Pero otro de los temas que trabajamos es, por ejemplo, mercadería y comercialización. Tenemos un módulo que se llama apoyos de financiamiento, donde vienen las instituciones públicas y las privadas y nos dicen cómo le pueden ayudar al emprendedor. Vemos otro módulo donde tenemos todo lo que son las maquinarias, las máquinas para hacer el chocolate desde la pepita hasta el chocolate o desde el chocolate hasta el bombón. Es decir, es bastante completo, Jaime. Ciento por ciento. ¿Y quiénes impartirán esos temas? Ya, toda nuestra plantilla de profesores, todos nuestros facilitadores son gente con mucha experiencia, todos son docentes universitarios, todos son gerentes de firmas consultoras. Entonces, por ejemplo, Tao Advisors, que es una firma consultora de gran prestigio, trabaja el tema de la parte tributaria y legal. Por ejemplo, tenemos a Anabella Vargas, que ella es una experta en manejo y posicionamiento de marcas. Entonces, ella es profesora de la Universidad Metropolitana de Diseño y ella ganó dos premios en Alemania con estrategia de marca. Digamos, la parte de cacao manejo yo, que trabajo más o menos 25 años en esto. La parte, digamos, de plan de negocio está Franklin Velasco, que es un conocedor del tema. Él, inclusive, ha formado grupos de ángeles inversores, etcétera. Entonces, nosotros hemos tenido cuidado de que nuestra plantilla de colaboradores sean gente muy solvente, gente que sabe del tema y gente que aporta. ¿Y cuándo y dónde se dará, Jaime? Nosotros estamos trabajando en Quito y vamos a trabajar en Cuenca también y próximamente en Guayaquil. Entonces, por ejemplo, el próximo sábado, de pasado mañana en 8, vamos a iniciar un nuevo grupo en Quito. Este sería el quinto grupo en Quito. En Quito ya hemos capacitado cuatro grupos, tenemos más o menos 70 emprendedores capacitados, alrededor de 25 emprendimientos en marcha, unos 15 más que están en la fase ya cerca de salir al mercado, por ejemplo. Y estamos llevando este programa de capacitación a Cuenca. Entonces, en Cuenca nosotros hemos visto que hay mucho interés de parte de la gente. Bueno, Cuenca es una ciudad, es la Atenas del Ecuador, es una ciudad súper bonita y hay mucha gente que tiene interés y hay muchos emprendedores. Entonces, por eso habíamos visto la posibilidad de ir a dar una capacitación en Cuenca y esta comenzará el 16 de julio, más o menos en un mes. Ojalá, Jaime, pues y sigan creciendo. Realmente yo le agradezco por acompañarnos y éxitos. O sea, gracias por estar aquí. Muchas gracias. Amigos.